De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Llegamos a este final de mes Con todos estos altos y bajos que hemos tenido Pero confiando, confiando Lo mismo de siempre, hermano, hermano, querido No me voy a cansar, ni tú te canses nunca De proclamar Que vayamos con confianza Que amemos a los demás Que nos aceptemos Que respetemos la opinión de los demás Yo quiero que me respeten a mí Quiero que respeten mi manera de pensar Bueno, perfecto Estás en todo tu derecho Pero, ¿por qué tú no haces lo mismo con el otro? ¿Por qué tú al otro no? No, no puedes pensar así Mira, qué ridículo No, pues él no Él, yo no puedo ser más amigo de él No puede pertenecer a mi familia ¿Cómo piensas? Sí Pero tú quieres que a ti te digan Sí, está bien, te aceptamos No Los discípulos eran doce Los apóstoles eran doce diferentes Todos diferentes Un Juan, un Santiago, un Bartolomé A un Pedro Ya Pero todos unidos Unidos en la diversidad En el amor del Señor Y hoy día nosotros Trabajemos para que nuestro Chile sea así Tu familia sea así Tu grupo de amistades Tu grupo de oración Tu grupo de la gimnasia Tu grupo de Tantos grupos que existen Del Rosario Aceptémonos todos En la diferencia Pero nos unimos en el amor Que tenemos por el bien del otro ¿Sí? Eso Por eso debemos luchar Tú y yo Y no cansarnos Y decirle Señor, ayúdanos Mira, en el Salmo 61 El número 9 Nada más Dice Yo cantaré a tu nombre sin cesar Cumpliendo mis promesas Día tras día Palabra de Dios Yo cantaré en tu nombre sin cesar Yo te alabo, Señor Por lo que está pasando No lo entiendo Pero como las murallas que licó Yo te alabo y te alabo Porque sé que tú vas a derrumbarlas ¿Cuándo? No sé Pero confío en ese Cumpliendo mis promesas día a día Dice No cumpliendo mis promesas de vez en cuando Cuando hemos estado asustados Cuando hemos estado en peligro Señor, Señor, ayúdame, ayúdame Ah, voy a cumplir La madre Repitiendo algunos programas De la madre angélica El otro día decía la madre En un programa de ella Que esto es las promesas Que le prometo al Señor Si se cumple esto Ir a misa todos los domingos Te prometo, Señor Si se cumple esto Yo rezar todos los días Pero si esas no son promesas Pues Si yo a misa tengo que ir todos los domingos Sin necesidad de esto Yo tengo que orar todos los días Entonces somos súper cómodos No Si yo quiero ofrecerle algo al Señor Es un extra Pero no lo que yo tengo que hacer todos los días Entonces cumplamos Cumplamos Lo que le prometemos al Señor Y el Señor no puede dar sin necesidad Que yo le prometa nada Que yo tenga confianza Pero No tenemos tiempo Entonces vamos a ver Hoy día también Veamos Qué tiempo nos hemos dado Para algunas cosas Y veamos Qué tiempo tenemos que tomarnos Por ejemplo Tomémonos tiempo para amar ¿Te das tiempo para amar? ¿Para decir te amo? Es el único El único don Regalo otorgado por Dios El poder amar ¿A cuántas personas le has dicho Hoy día? Ayer Esta semana Por último Para no ser tan así exquisito Que te amo Pero si sabes que lo amo ¿Para qué lo estás diciendo todos los días? Ay no te gustaría A ti que te dijeran Te amo Te quiero Tómate tiempo Tómate tiempo para reír Pero no esa risa forzada Ay yo sí Para que vea a los demás Esa risa que sale del alma Esa risa que sale de adentro Como veíamos en los ejercicios Esa risa porque estás llena del Señor Y estás alegre ¿Ya? Y dice Es una música para el alma Ajá Bien Tómate tiempo para dar Demasiado corto el tiempo Tenemos que dar Darnos Dar amor Veíamos Dar alegría Llevar a dar Una luz Una esperanza Dar No solo recibir Y por último Tómate tiempo para rezar Es el mayor El mayor poder que tienes tú Veíamos las manitos Recemos así 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 Con las manitas Quedémonos hoy día Tómate tiempo para rezar Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Incomparable, eres tú mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios, incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios.